Uy, qué fachera que está Greta, yo quiero la ropa de Greta. Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Nerds Infobae, en este caso con un gameplay que nos va a llevar por un camino de la nostalgia y recuerdos de cuando éramos un poquito más pequeños, porque vamos a estar jugando Ragnarok Origin, donde, spoiler, ya hicimos nuestro personaje para evitar todo el tema de la selección de cabello y demás. Me acompaña, señor Nicolás Rabao, ¿cómo te sentís jugando un juego que probablemente fue parte de tu infancia? Fue parte de mi infancia, tengo mucha expectativa para ver cómo evolucionó esto. Hace mucho tiempo que no jugué un MMO de este estilo. Yo también. Ah, bueno, estamos en la misma. Estoy en la misma, pero ha marcado tendencia y una época junto con Argentum, como MapleStory, Ragnarok, Lineage 2 después eventualmente. La verdad que tengo muchas ganas de ver qué tal. Es un juego que está en dispositivos móviles y ahora llegó a PC, por lo tanto tiene obviamente la adaptación de un dispositivo móvil, pero para que se pueda jugar en PC. Vamos a probar qué tal. Lo que está bueno es que tenemos el teclado del celular, lo estamos viendo acá. Para que darnos una idea también cómo se jugaría con el tag team. Pero también se puede mover clásico con el mouse, como en las viejas épocas, o se puede mover con Wazzle. Wazzle. Perfecto, excelente. Muy bien, tenemos que encontrar a la recepcionista para completar nuestro registro. Ah, mira, te mando automáticamente... Oh, golazo que al personaje. Vamos a salvar el mundo, sí. Vamos a salvar el mundo y por eso tenemos que pasar por una academia de novatos. Sí. Por lo que vi, el juego solamente está en inglés, así que atención con eso. Para quienes saben inglés, genial. Quienes no, se van a complicar un poquito. Vamos a ponerle nuestro nombre porque la hicimos parecida a Aerith Arizarda. La hicimos parecida a Aerith de Final Fantasy VII, porque estoy en esa. Yo solamente hablo de Final Fantasy de acá hasta tres meses más, supongo que me va a durar, ¿no? Sí, tres meses más. Y bastante más también. Perdón, te pido perdón por lo que... A Aerith Arda, that's a lovely name, me dijo. Soy un gran nombre. Buenarda, Aerith Arda. Ok, dame un backpack. A mí me gustan los dibujitos. Bueno, si me pensé que tengan estos símbolos es que les podemos hablar. Y no va de nada en una quest. Excelente. Me gusta que te mande directamente al personaje, no tenés que ir a buscarlo. Sí. Gatito. Este es Aerith Arda. Este es Aerith Arda. Hola Aerith Arda, soy la recepcionista Spraki. Te voy a encargar, me voy a encargar de todo. Son muy adorables. Sí, acá vamos a ser medio como que cuando están en inglés vamos a ser medio como pasar. Opa, subimos a nivel. Opa, medio de todo. Mal. Oh. Ah, no, soy un campeón. Estás un campeón. Todo por hablar bien con la gente, ¿viste? Las palabras llevan a algo. Ok, tenemos el backpack. A ver qué hay ahí adentro, el inventario. Nada. Bien, solo la mochila me dieron. Sí. Bien. Perfecto. Ahora... Ok, déjanos ir a hacer cosas. Sí. Me encanta igual el voice acting, está genial. Yo te diría que todo lo que es diálogos, skippes. Arriba. Arriba tenés para skippear directamente cualquier cosa. Porque ahora son diálogos introductorios, están en inglés, entonces van a no tener que hacerles la traducción y demás. Ahí tenemos que seguir afuera de la academia, a nuestra recepcionista Spraki. Ay, como me gusta ahora que los juegos de celular podés hacer estas cosas en automático, me fascina a mí. Yo que soy una persona que hago cinco cosas al mismo tiempo, para mi atención es genial. El celular de todos se saca en una foto. Hugo, ¿se vas a sacar una foto? O sea, finalmente se saca de ella. Ok. Tu de acá me... O sea, adivina. Averiguá qué quiere... Qué dijo Spakry sobre... Ese lunático. Juzgas a Rabbit. El guía. El guía lunático. Sí. Qué pasión. Qué pasión. Suena genial, no sé. Sí, es para que suene. Suena genial, ¿por qué? Suena... Sí, ¿en serio? No. Shocking news. Perfecto. Restoy. Ok. Listo. Excelente. Buenísimo. Ahora vamos a sacar fotos. Muy bien. Y aparte tenemos un álbum de fotos. Uy. A ver, a ritarda. Uy, ¿puedes poner caritas? No. Gotti. Gotti. Gotti absoluto. Todo lo que necesitábamos y más. Uy, justo pasó un perrito y un gatito corriendo. Nos los agarramos de pepe. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿le podés dejar la carita? Sí. Ah, no. Ahí está. Dije, uy, ¿le podés dejar caritas? Ok. Continúa escuchando la introducción de la recepcionista de la Academia de Novatos y después... No. Y sobre la vida de los aventureros. Bueno. Vamos por allí. Quiero ir a matar cosas. Necesitá ir a farmear. Ya. Es que... Sí, sí, sí. Muy bien. Muy rico todo. Ok. Uy. Muy bueno. Muy bien. Ok. Subí de nivel. Perfecto. Ah, bueno, un tema de algo para mí. Ok. Vamos a darle a Anderson. Somos novatos, entonces estamos en las academias y tenemos que tomar clases. Lo cual, yo estoy. Me está gustando el juego de video. Sí. Es el... My Campus. Es la parte donde tenemos que pasar como, digamos, todos los diálogos default, pero después es, nada, diversión. Me gustan los grillos tocando. A ver. Freedom Fight. A ver. Es el tema, es el coso y el tema. Muy tranqui. Muy tranqui. Quiero algo de... Son malísimos, loco. Quiero uno de pelea. Eh, ese me gusta un poco más. Sí, vamos. Ok, es bastante personalizable, eh. Sí, contame todo sobre la historia de la academia, tal cual. Sí, podemos ir a una aventura, por favor. Learn the basic skills. Ok. Entonces nos van a llevar a... Sí, al sitio de entrenamiento, así que nos van a llevar a matar. Excelente. Es lo que estábamos esperando. Es lo que estábamos esperando. ¿Te ves tirado en la cama jugando esto anteriormente a ver? Sí, sí. Yo sí, yo también. Estoy más para jugarlo en celular que jugarlo en combo. Sí, yo estoy para ponerlo en la tablet y verlo un poquito más. O sea, o hago dos cosas. O lo pongo en el celular y en la tablet pongo, no sé, una serie. O me tiro con la tablet y en el celular pongo un podcast. Hago esas cosas. No puedo evitar el multitasking. Todos tienen animalitos. Así que vamos a tener... O no, son los enemigos. ¿Son los enemigos? No, ahí está. Ok. No estoy en el instructor, Bled. Ahora, clase, pero la primera cosa es la primera. Espérate, entonces... Espérate y les enseñe una lección. Si, espérate. Quiero apuntarlos. Use normal attack or smile to defeat a lunatic. Perfecto. Toma, toma. A las piñas. A las piñas. A las piñas. Pero son re lindos. No pasa nada. Raba. Eso es así. Taca. Listo. No. Son demasiado sabrables. Además, fue como, bueno... Flaco, anda y ensuciate los puños de sangre. Sí, bien. Perfecto. Muchas gracias, instructor. ¿Cómo nos equipamos? Obviamente, nuestro equipamiento y las pociones. Perfecto. Ok, equipa la laga. Sí. Bien. Y ahora anda a pegarle al... Al muñeco. Al muñeco. Uh. Cuánta violencia. Podemos seleccionar ya... El job. Podemos forjar daily. Ah, las daily personas. Y podemos... Y una mascota. Podemos levelear a una mascota. No, me encanta. Si tenemos pets, yo soy mucho más feliz. Ok, eso es lo que tenemos que hacer ahora, entonces. Bueno. Tal cual. Sí. Sí. Vamos a ver con lo que el United Guy has to do. Bien. Gracias. Soy buenísimo. No paran su bien, ¿eh? De acá es hasta level 50 sin parar, ¿eh? No se para. Había un problema que estaba subiendo al mismo tiempo que nos hablaba. Ok. ¿Fear style o play dead? Poder elegir. ¿Qué preferís? ¿Curarte o hacerte el muerto? Yo siempre soy más de curarme porque nunca usé casi nunca el de hacerme el muerto. Vamos con ese. Ok. Y también tenemos nuevos ítems. Las curaciones. Perfecto. Ah, no. Son consumibles todos. Todos. Sí. Nos podemos asignar hotkeys después. Eso está bueno. No, no vamos a apagar el VIP todavía. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero tenemos... Estoy viendo que arriba está el cosito que dice rewards. Lo estoy viendo. Ah, sí. Lo estoy viendo. Con ojitos. Directamente. Bueno, ahora tenemos que ir a la Valkyrie, a la diosa de la guerra, la Valkyria, a pasar una prueba. Y ahí supongo que vamos a elegir nuestro primer job. ¿Será? Creo que es el último de la lista de elegir el primer job. Ah. Se ve re lindo. Se ve muy cute. Sí, muy lindo. Estoy. Hace mucho que no me meto en un MMO. Estoy para perder un par de horas de vida. Además tengo tantas horas de viaje que creo que... Hay uno que se está haciendo el muerto ahí. No sé si para cuando salga del diálogo lo vas a ver. Ay, no sé cómo. Ay, ya se levantó. Estaba tirado ahí. Tengo que pedir respeto. Listo. Uh, nos fuimos. Nos metimos no sé dónde. Ok. Ah, mira. Ok. Pull out the Sword of Trial. Tú puedes, pequeña. Aeritarda. Aeritarda, vos podés. Tú podés, Aeritarda. Ah, me gusta este sistema de Dungeons. 30 minutos tenés por... Uh, me gusta. Bueno, yo tenía un personaje. Uno de mis primeros personajes de MMO. Se llamaba Aerita. Por Aerith. Pero sonaba... O sea, obviamente Aerith estaba ocupado. Porque muchas personas seguramente jugaban en ese momento. Y esto habrá sido... Yo tenía 13 años. Habrá sido en el 2003. Mi primera computadora. Mi primera conexión a internet. Donde todavía tenía conexión con... Teléfono. Y me acuerdo que le puse Aerita a una... A todos los personajes que jueguen distintos juegos. Hasta que después cambié por otro nombre y le encontré a Lune. Y... Y quedó a Lune. Pero fue... Fue mucho tiempo. Me trae recuerdos. De Aerita. De Aerita. Me trae recuerdos. The final trial. Ok. You have been summoned. Complete the final trial. Entra el Valhalla y... Ahí está. No, se se puede. Entra el Valhalla y completar los objetivos en la lista. El Apocalypse que lo mostró Loki es... Sí. Ahora. You must undergo a trial. No, pará. No, pará. Ahí va. Uh, guarda que tiene AOE. Ok. Ah, cada uno te da un boost diferente. Usa una jama del infinito. Tal cual. Ah, no. Uff. Te rebustió. Te lo destruí. Bueno. Bien el tema de los stats. Y ahora te daré mi poder. May courage be with you. Bueno, bendecidos por la valquina. Quien pudiera. Mira, a Eritarda. Sos la mejor. Igual algo pasó en el camino con a Eritarda. Que le habíamos elegido otro pelo y se le cambió. Se le cambió ahí. Bueno, pasaron cosas. Hubo un misclic en algún momento nuestro. Pasaron cosas. No le convenció el primer corte de pelo. Cambió a Eritarda. Eh, Eritarda ya tiene vida propia. Es un personaje real. Ok. Congratulaciones. Felicitaciones. Completaste el trial de la Valkiria. Reportate con el instructor. ¿Y cómo vuelvo? Ah. Bueno. Ah, sí. Maestro. Tuki. ¿Tuki? No, no puedo creerlo. Lo lograste. Sí. Tota, tota, tota. Tarda. Bueno, ahora nos vamos a graduar. Y sacarnos una foto para conmemorar nuestra graduación. Vamos a hacer eso Y después vamos a elegir nuestro job Y ya terminamos Y lo dejamos ahí Con nuestro job elegido Y dejaremos a Eritarda ahí Para continuarla más adelante Greta Uy, qué fachera que está Greta Yo quiero la ropa de Greta Sammy Epa, estoy en Gap Eggshell o Ponyhat Acá la coproducción Quiere el Ponyhat Yo La cáscara de huevo Me llamo un poco No, pero otro es más cute El Ponyhat Sí, sí, sí Sí, equipar Sí Vamos a sacar la fotito Es un olor para mí Quick Ok Me gusta que se corrieron Para que vos te puedas sacar la foto Ahí en el lugarcito Vamos a la fotito Justamente no cualquiera Vamos a hacer así No Ah, me puedo mover Me puedo mover Ah, te puedo mover Ahí está, genial Me and my house Sí Listo Ah, muy cute Ok Ah, group photo With the mentors Set up the camera timer Ah, tenemos que setear el timer Para Ok Tenemos que poner la cámara Ah, ahí va Ahora sí Ahora sí Pon una carita No, esa es muy aburrida Esa está bien Esa está bien Uy, no No Arruinaste Arruinaste la foto De la grabación No, no puedo creer No, no puedo creer Muy bien La cantidad de level que estás ganando No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer No, no, no Muy bien Ahora nos va a dar Dale, dejános elegir nuestro job Queremos elegirlo ¡Spracky! ¡Basta! Open soon job Ah, nos falta algo A ver Understanding job Ok I'm ready Talk to him to Ahí está Listo Cambiamos el job Y lo dejamos ahí en suspenso Para que Nada La gente se enganche a jugar Y por lo menos Vea que es fácil el tutorial La parte inicial es rápida Lo cual a mí me se va Porque si no Después estás 300 horas Haciendo Yendo de acá para allá Haciendo un millón de cosas Sí, sí Y el auto Y para hacerlo automático Te Sí Y podés estar tipo Cocinando Mientras vas haciendo misiones Está bueno Ok Ok Bueno, ahorita Espadachín Acolady Es como religioso Acolito, sí Mago Ladrón Marcante o arquero Yo soy siempre arquera o maga Yo estoy para ser arquero Dale, vamos con arquera entonces Esa eritarda tendría que ser maga Pero no importa Vamos a hacer una excepción No pasa nada Es una eritarda No es una erit Claro Este es un nivel más Perfecto Bueno Hemos llegado a nuestro primer job En Ragnarok Origin Quiero seguir jugando Yo me lo voy a descargar En mi dispositivo móvil Roba ¿Estás para volver a los MMO? Estoy para volver a los MMO Y estoy para jugar Ragnarok Origin Nos vamos a ir con el lobito A vivir aventuras Perfecto Esta noche te busco para hacer un par de misiones Entonces No se olviden de suscribirse al canal De activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós Si te gustó nuestro video No te olvides de suscribirte Y por supuesto Activar la campanita Para que tengas todo el contenido De Malditos Nerds Infobae Al día Puedes dejarnos en comentarios Que te gustaría ver ¡Suscríbete al canal!